Chicos, chicos, vídeo corto, vídeo muy corto, vídeo súper corto, tenemos nuevas noticias de la nueva actualización de Clash Royale, ahí os lo dejo, nuevas noticias ahora mismo, en estos momentos, en este preciso instante, tenemos una nueva noticia, un nuevo secreto de Clash Royale, chicos, lo tenemos aquí para vosotros, podéis buscar más secretos con el hashtag RoyaleScrolls, ¿vale? No sé qué es lo que dicen en plan, qué es lo que pasa, pero yo sé que si entro en mi cuenta de Clash Royale va a pasar algo y no lo he visto todavía, y quiero ver el hype con vosotros, quiero contemplarlo con vosotros, quiero ver todo esto con vosotros, voy a cerrar mi cuenta de Clash Royale que está abierta del directo de ayer, se supone que al abrir mi cuenta va a pasar algo, ¿vale? Estamos aquí en mi iPad ahora mismo, voy a abrir mi cuenta, ¿vale? Mañana vuelvo a casa, se vienen directos largos, pero no es eso para lo que estamos aquí, hashtag RoyaleScrolls, amigos, no sé lo que significa, esto no va a aparecer en vuestras cuentas, solo aparece en las cuentas de cierta gente verificada por Supercell, tengo miedo, abrimos el juego, Clash Royale, chicos, se viene la nueva actualización, no sé qué dice todavía porque no lo he visto y está en inglés, Estoy nervioso, no os voy a engañar, estoy nervioso, muy nervioso, a ver, nos mandan un mensaje, ¿vale? Comparte este mensaje con quien debas, está en inglés, yo os lo voy a traducir de la forma que mejor sé, es un inglés bastante técnico por lo que veo y llevo sin hablar inglés dos años por culpa de la pandemia, así que haré lo mejor que pueda, ¿vale? Vale, comparte este mensaje con quien debas, busca más conocimiento de la gente en la que confíes, varias piezas, diferentes lugares, algunos de los cuales tienen diferentes caras, un número de cada para guiar tu camino, es decir que como va a haber distintos creadores que tengan diferentes números, y este es un número concreto, pero no sé si cambia el texto de cada uno, lo veremos. Es como que dice corte a través para averiguar dónde puede estar la verdad, más o menos, ¿vale? La esperanza de Clash Royale, Royal Hope, supongo que la esperanza de Clash Royale, Hope es esperanza, Royal, vamos a suponer que es Clash Royale, está en tus manos. Una especie venida de tierras lejanas, parece que dice, ¿pero una especie de qué? ¿Una especie de carta? ¿Una especie de juego? ¿Una especie de qué? La parte del puzzle es la 53, enfrente a una puerta cerrada, pero tú tienes la llave. Vale, esta es la 53, eso quiere decir que hay por lo menos 52 antes que esta, y no creo que esta sea la última. Ah... Chicos, esto me da miedo, pavor y temor, ahora mismo tengo miedo, no sé qué significa, vamos a recopilar la información de todo y ver qué nos quiere decir Supercell, chicos, pero ahora mismo estoy cagado. Pero bueno, hasta aquí la... Pero bueno, chicos, hasta aquí la información que tenemos a día de hoy, se viene algo gordo, por lo que parece ya veis que Supercell dijo que va a ser una actualización muy grande, y parece que tiene pinta de que eso es lo que va a pasar, así que bueno, decidme vuestras opiniones, qué os parece, qué creéis que significa esto, estaremos todo el día pendiente del resto de creadores a ver qué suben, dependemos de que ellos lo suban para verlo, así que os lo voy a subir muy pronto esto, y nada, espero que os guste, os quiero, os adoro, os compro loro, adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.